Este fuerte accidente se presentó la noche de este martes. Participaron tres vehículos y uno de ellos terminó arriba de una camioneta. Según las primeras investigaciones, la camioneta circulaba de oriente a poniente por Valde Sánchez, por supuesto, a exceso de velocidad. Y al llegar a Eulalio Gutiérrez, pues perdió el control, saltó el camellón, impactó al Passat y a la Captiva, quedando el vehículo gris encima de la camioneta. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para poder atender a los conductores, quienes por fortuna, pues suertudos, no requirieron el traslado a un hospital. El personal de tránsito llegó para tomar conocimiento de los hechos donde agilizaron el movimiento de los vehículos, ya que se causó, imagínense, una congestión vial increíble. Había un tráfico. Finalmente, el caso fue turnado al Ministerio Público, quien se va a encargar de deslindar responsabilidades.